Dios te ama, Dios te espera, Dios quiere abrazarte, quiere acariciarte y decirte Hijo mío, conmigo puedes, Hijo mío, conmigo puedes Hijo mío, conmigo vas a vencer, conmigo vas a vencer Pelea conmigo, pelea conmigo, conmigo vas a vencer Usa las armas que te he dado, en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Por eso joder, en esta noche tienes que salir libre de ese lugar Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta Dios te levanta, me levanta Me levantarás, me levantarás, me levantarás Yo sé que tú, que tú me levantarás Me levantarás, me levantarás Es que mi vida sin ti se queda vacía Si tan solo me aparto de tu presencia un día Yo siento que muero, que no respiro, Señor Es que mi vida sin ti se queda vacía Si tan solo me aparto de tu presencia un día Yo siento que muero, que no respiro, Señor Es que mi vida sin ti se queda vacía Si tan solo me aparto de tu presencia un día Yo siento que muero, que no respiro, Señor Señor, llévame a tu altura Quiero estar en tu hermosura Voy junto a ti Que me tome en tu brazo Y levante tu misma amor Que me pones Amor Es que mi vida sin ti Mejoría, Dios Nada somos sin ti, Señor Nada somos sin ti, Dios Te necesitamos, Dios Muchas veces pensé que solo podía, Dios Que solo podía, pero me invito a ti Me di cuenta que solo no puedo, Dios Me di cuenta que solo no puedo, Dios Te necesito, Dios Te necesito, te necesito, Dios Señor Señor, llévame a tu altura Quiero estar en tu hermosura Voy junto a ti Que me tome en tu brazo Y levante tu misma no Que me forme Y no me dejes caer Señor Llévame, llévame, llévame Acaríciame Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te necesito, te necesito Oh, 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 oh ¡Avanza! 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 ¡Ya no verás atrás! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea tu nombre Dios! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Porque todavía no se ha acabado! ¡Avanza! 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 Dios tiene control de todo lo que está sucediendo en tu vida ¡Solo quiero estar con Él! ¡Avanza! ¡Corre! ¡Saldría corriendo a buscar a mi amado! ¡Mírense donde estés! ¡Yo quiero estar con Él! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Saldría corriendo a buscar a mi amado! ¡Allá vamos! ¡Avanza! ¡Yo quiero estar con Él! ¡Allá vamos Señor! ¡Vamos corriendo a tu brazo Dios! ¡Vamos corriendo a ti Dios! ¡Allá vamos Señor! ¡Yo quiero estar con Él! ¡Mi alma lo anhela a Él! ¡Gloria a Dios! ¡Saldría corriendo a buscar a mi amado! ¡Mi amado! ¡Yo quiero estar con Él! ¡Mi alma lo anhela a Él! ¡Saldría corriendo a buscar a mi amado! ¡Mi amado! ¡Yo quiero estar con Él! ¡Saldría corriendo a buscar a mi amado! ¡Solo un poquito más! 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 Y el que ha de venir vendrá y no tardará Solo un poquito más Solo un poquito más Solo un poquito más Y el que ha de venir vendrá Lucha un poquito más Ama un poquito más Ama un poquito más Y el que ha de venir vendrá Soporta un poquito más Soporta un poquito más Solo un poquito más Y el que ha de venir vendrá Aguanta un poquito más Solo un poquito más Solo un poquito más Solo un poquito más Y el que ha de venir vendrá Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Abrázame 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 Y llévame Contigo Señor Abrázame Y llévame Y llévame Y llévame Y llévame Y ya no habrá más llanto No habrá más tristeza No habrá más dolor Cuando él venga a buscarlo Todo pasará Todo pasará Por eso escuérdate Por eso escuérdate un poquito más Un poquito más Un poquito más Que el que ha de venir vendrá No retrocedas Avanza Porque el día viene Y su palabra se va a cumplir Sus promesas son firmes Sus promesas nos caducan Cuando él dijo que iba a volver Va a volver Y sabe lo que está pasando Pero él te dice aguanta Aguanta porque yo secaré tus lágrimas Ya no habrá más dolor Ya no habrá más lamento Ya no tendrás más problemas Te vas a ir conmigo Y pasarás una eternidad conmigo En el nombre de Jesucristo Para la gloria de Dios Qué hermosa que su presencia Qué hermoso que su Espíritu Santo Cuando él clamamos Y no solo yo Qué hermoso que su Espíritu Santo Que abraza Y que abraza Y que sana las heridas Del corazón Del alma Gloria sea tu nombre Señor Gracias Señor Aquellos que han sentido La presencia de Dios Le invito a que le den Un fuerte aplauso Al Padre